Bueno, Leandro Santos responsable por segundo año consecutivo acá en Espacio Clarín de este mega desfile. Sí, la verdad que muy contento, gracias Lola por venir, por siempre estar con nosotros y acompañarnos, pero bueno, muy contento, salió bien, gracias a Dios nos acompañó el clima, que venía bravo, venía bravo, pero bueno, bien, contentos. Estás realizando con tu agencia muchas actividades acá en la costa, contame un poquito qué es lo que están haciendo. Sí, este año en realidad estamos con tres desfiles acá en Espacio Clarín, venimos de hacer de la moda Iguazú, de la moda Formosa y de la moda La Rioja, así que venimos de una movida, de una gira nacional importante. Bueno, ahora desembocamos en Mar del Plata, también estuvimos trabajando con la Fórmula E, con los autos eléctricos, así que bueno, nada, bueno, mucho trabajo, muy contento, y bueno, esperando que el año que viene, 2016, volvamos a estar acá también en el espacio, que realmente es un lugar único y muy lindo para venir. Sí, seguramente que sí, aparte ha sido todo un éxito, y la convocatoria se duplicó al año pasado. Sí, la verdad que la convocatoria también se hicieron reformas, después tienen que hacer unas tomitas arriba, increíble cómo quedó. No, la verdad, mucha gente, bueno, contentos, contentos. Roberto que presentó su colección increíble, y eso también influye mucho a la convocatoria, ¿no? Por supuesto que sí, un hombre de la moda, y vos sobre todo, un hombre que ha desfilado, un hombre de la moda, ahora estás del otro lado. ¿Cómo ves la moda en los hombres en este 2015? Viste, estoy del otro lado ahora. Claro. Ahora, bueno, yo creo que, a ver, ¿cómo veo la moda? Yo creo que cada uno lleva... ¿Cómo ves la moda en los chicos, en los hombres, en la moda masculina, cómo se visten hoy por hoy? No, a ver, cada uno creo que tiene su placar, por así decirlo, o sea, cada uno tiene su estilo, no es lo mismo la moda de un chico cuando tenía 20 años, que me has visto desfilado cuando tenía 20, que la moda que usamos ahora, pero creo que a mí me gusta siempre, igualmente, salvedad de un evento, la onda distendida, un pantalón de jean, unas converse, una remerita, a mí me encanta, pero bueno. Es como el básico. Ese es el básico, pero para mí no puede faltar, un par de converse en el placar no pueden faltar nunca. ¿Qué tiene que tener el modelo masculino? Porque ya que estoy con vos, no vamos a hablar tanto de las mujeres, que son todas bellísimas, las mujeres de tu agencia, las modelos que tenés, pero el varón, ¿qué tiene que tener el modelo masculino para despegarse del resto? Yo creo que fundamentalmente que tenga buen porte, y hoy lo que falta, creo que vos lo ves muy seguido, es el acting arriba de la pasarela del hombre, creo que ahí hace la diferencia mucho, mucho con los demás. Pero muchísimo, creo que cuando sube a la pasarela, si le pones presencia escénica, cambia todo. Muchísimas gracias Leandro, un placer, un éxito el desfile, y muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a vos Lola, y bueno, espero tenerte nosotros que estamos realizando acá el 30 y el 6 de febrero. Por supuesto que sí, algunas modelos vamos a traer también. Bueno, vos quedate ahí, seguimos con más looks. ¡Gracias! ¡Escope. ¡Gracias! Gracias por ver el video.